¿Cuál es el objetivo del cambio en la sociedad? Al final los niños creo que tiene que ser el objeto claro del cambio en la sociedad. Tenemos que empezar con ellos, tenemos que cambiarlo desde abajo. Todo lo que pase o llegue al instituto ya empezamos a parchear. No puedes cambiar la cultura adquirida. Lo que puedes hacer es cambiar la cultura antes de adquirirla, meternos en esa cultura que están los niños adquiriendo. Yo creo que es la única forma de que ellos cambien la forma de ver las cosas. Ellos son los que van a estar en el futuro y son los únicos que pueden cambiar la percepción que tenemos de igualdad de género entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el objetivo del cambio en la sociedad? ¿Cuál es el objetivo del cambio en la sociedad?